Cundinamarca sigue haciendo la tarea. Tenemos una ocupación del 54% en COVID y otras patologías en cuidado intensivo. Este fin de semana será fundamental. Tendremos por eso Plan Candado. Se permitirá transitar por las vías del departamento, pero no ingresar a los 116 municipios de Cundinamarca. Ya llegará la oportunidad para poder nuevamente recibirlos en el mejor departamento del país. Por ahora, nuestra prioridad está en cuidar a los cundinamarqueses y a todos aquellos que rodean a nuestro departamento.